Continuamos con charlas de café y ya ingresamos en la recta final del mes de octubre en estos últimos días y nos comenzamos a adelantar a la agenda del mes de noviembre que se viene cargadísima de eventos y en este caso una nueva propuesta cultural especial para los amantes de las peñas porque se viene la primera edición de la peña de Cerro Siete Colores este grupo folclórico que fue fundado hace muy poquito por Luciano Perpeto que lo tengo aquí al lado nuestro, nos metimos en el ensayo un ratito para adelantarles esto gracias por recibirnos, ¿cómo estás Luciano? Gracias a ustedes, muy bien, muy expectante y bueno, muy contento, obviamente ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Cómo es que formás este grupo? Yo la verdad que, bueno, yo fui bailarín del grupo Generaciones con Pedro García y con Laura Braco y hace un año también hice lo que es el, para ser profesor y profesorado me recibí el otro año y bueno, y surgió la propuesta, siempre fue desde muy chiquito el sueño de abrir y hace cuatro meses que me decidí abrir acá y bueno, acá estoy Estamos en el club independiente, acá vos das las clases Sí, sí, doy los días miércoles de siete y media, lo que es ballet y los lunes doy un tallercito para la gente que quiera aprender a bailar Tienes un gran grupo conformado, ¿cuántas personas ya están? Cuento con 28 bailarines, desde el día uno que confiaron en un ambiente nuevo, en otro grupo así que del día uno con 28 bailarines que ya estoy Bueno, y a muy poquitos meses de conformar tu escuela, tu ballet, ¿te animás a lanzarte con una peña? Sí, sí, fue, fue nomás decir, bueno, tengo que hacer algo para ser conocido al grupo también, ¿no? Obviamente hacer conocido para que el desarrollo sepa que hay un nuevo ambiente y también para que los colegas, los de los que cantan, como también de los que bailan también tengan a donde mostrarse, así que bueno Por supuesto, porque acá cada una de las peñas es también una gran ventana para todos los espacios no hay competencia en ese sentido, hay mucha interacción Es para todo, claro, yo soy muy amigo de todos los ballet y así que yo cuando les dije, chicos, están invitados mis peñas desde el día uno me dijeron que sí, contá con nosotros así que bueno, estoy muy feliz que hayan aceptado venir, ¿no? Esto va a ser el 12 de noviembre, aquí en el Club Independiente y contame un poquito quiénes van a estar participando Van a estar participando Pancho, van a estar Nuevos Aires, Rocío Tociti con Tomás Rey van a estar también Ludmila Ferreira, que es dorense van a estar también, bueno, los cuerpos de baile, van a estar el ballet municipal van a estar también acompañándome gente de Reta, de Copetona, de Cromecó, dorense también que vienen a bailar así que es para que, es una peña armada para los bailarines que les gusta venir a peñar, bailar, es una peña organizada para eso y también para la gente que se entretenga se van a unir la danza y el canto para estar esto, ¿no? para hacer esto Y contame el origen del nombre de tu grupo y que también le va a dar nombre a la peña, ¿no? porque está muy ligado a tu historia Sí, sí, bueno, yo soy de Jujuy, de la capital nacida y siempre, siempre dije, desde que iba profesorado hasta que iba al ballet siempre dije, voy a ser profesor, voy a armar el grupo y lo voy a llamar Cerro Sete Colores, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios en cuatro meses llevo con el grupo y muy bien, ¿no? Así que, muy agradecido Un poquito de tu Jujuy Natal acá Sí, sí Haciéndolo en ese hermoso lugar que me encantaría conocerlo No tengo el placer Yo fui en vacaciones con mi familia así que, hermoso, hermoso así que, muy emocionante Muy bien ¿Y hay algo de esas danzas norteñas acá? ¿Traés algo también como propuesta? Sí, sí, también Yo soy más fanático de lo estilizado también respetando lo tradicional pero sí, también voy a hacer carnavalitos, bailecitos No puede faltar No, no, no puede faltar así que, también estamos armando algo de eso ¿Qué te llevó a amar la danza de esta manera? ¿Viene un poco en la sangre? Desde muy chiquito Yo, bueno, yo también soy un muy músico y desde los cuatro años mi papá era de albañil y le robaba los tataros de albañil para tocar en el patio hasta que me pudieron preparar el bombo y desde muy chiquito arranqué en danzares después estuve en generaciones así que fue desde muy temprana edad Tenías definido y lo pudiste lograr Sí, 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 sí ¿Y a pleno con los ensayos ahora? porque falta menos de un mes Sí, sí, estamos a full ahora metimos los ensayos los sábados también para que todo salga bien así que, bueno, muy expectante estamos ensayando a full para brindarle un lindo show a la gente Muy bien Bueno, y contame entonces cómo hace la gente para asegurarse la entrada porque cuántas personas aproximadamente van a poder estar acá Bueno, la capacidad es para 200, 220 personas viene muy bien la venta anticipada viene muy bien las entradas las pueden adquirir en JR Sonido Betolasa 480 a un valor de 800 pesos anticipada acá en el salón si bien en el mismo día de festival va a aumentar un poco pero como viene la marcha viene muy bien Se van a quedar sin si no se aseguran Que se apresuren Muy bien ¿Y va a haber servicios de cantina? Sí, sí, servicios de cantina del Club Independiente también con la familia Golato en el día uno que viene con la propuesta que se coparon dijeron sí, queremos que acá haya cultura así que bueno, muy feliz así que contento Me encanta Entonces, 12 de noviembre ¿A qué hora va a ser la cita? Va a ser a 8 y media acá en el Club Independiente así que bueno, los esperamos a todos para pasar un día lleno de folclore y obviamente en familia Bueno, muy buena repercusión por el momento con toda la gente que se ha sumado así que te deseamos lo mejor para este debut seguramente nos estemos dando una vuelta y queda hecha la invitación para toda la gente Cómo no, sí, más vale así que muy contento y muy agradecido con ustedes también Muy bien, ha sido un placer conocerte Un placer también Muy bien Y así entonces les dejamos esta invitación para que ya se vayan armando la agenda del mes de noviembre ahí asegúrense 12 de noviembre en el Club Independiente esta primera edición de la peña del grupo Cerro Siete Colores ¡Más gracias! ¡Suscríbete!